Y está en línea con nosotros, exclusiva para Superbueno. Buenas noches, Joshua, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Superbueno, ¿qué llamaron? Yeshua, para nosotros es un honor tenerte, por supuesto, en el teléfono a esta hora de la noche. Y queremos contarle un poquito a la gente, tú llevas más de 13 años ya viviendo en estos momentos en Israel, ¿no? Más o menos 12 años y la razón que estoy acá es porque me separé y mi ex se vino a vivir acá con mi hijo, entonces, bueno, esa es la razón principal por la que estuve veniendo para acá. Oye, cuéntanos, ¿qué se siente? Me imagino que muy contento de ser uno de los posibles seleccionados para este viaje, la verdad, sin regreso, un finalista para ya quizás ir a vivir, a colonizar Marte. Bueno, súper feliz, por un lado, bastante feliz. La inscripción fue, imagínate, hace casi un año atrás que empezaron las postulaciones para el proyecto. El primer chorro de felicidad fue cuando quedamos dentro de los 200.000 postulantes seleccionados. Después, esto se fue un poco la bola de nieve agrandando, agrandando. Ahora hicieron un corte de 605 personas, en la que también quedé adentro. Y es que feliz, 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 porque durante todo este año, aparte, un poco uno comienza a tomar conciencia, se da cuenta de que el proyecto es real, de que hay gente muy importante de la física, de la economía, de la NASA participando con este proyecto y otros diferentes organismos, claro. Y se va mentalizando y vas tomando cada vez más en serio el proyecto y te vas cerrando cuenta de que realmente es lo que yo quería. Oye, Yecho, bueno, son 24 seleccionados finalmente, pasaste este colador y hay 700. ¿Tú a qué te dedicas allá? Porque, como bien decía, hay gente muy experta quizás que tiene que ver con el tema de la astronomía y todo eso. Pero tú te dedicas, parece que eres chef allá, ¿no? Sí, yo trabajo, yo vivo de chef, esa es mi profesión, y aparte también de pinto, hago escultura, o sea, también soy directo a la escuela de las artes. Y combino esos dos tipos de arte, la gastronomía y el arte plástico. Bueno, está la gastronomía, pero te quiero decir que... La gastronomía y la astronomía ahora para eso, ¿no? Mira, la verdad es que no es necesario ser ni astrónomo, ni científico, ni matemático para realizar este viaje. En realidad está abierto a cualquier persona, y yo creo que las selecciones van a ir, cada vez se van a ir colando mucho más, hasta llegar más o menos a lo que ellos están buscando. Ahora yo pienso que ellos buscan un poco de que haya dentro de cada grupo, de todas las nacionalidades, de todas las culturas, y cada uno lo que pueda aportar de lo suyo, esto se va a aprovechar para la misión. Y aparte que vamos a tener un entrenamiento como de 8 años, para poder, antes de viajar, Y una pregunta, ¿no te da un poco, perdón, no te da un poco de miedo de repente dejar a la familia? Yo no sé si tú tienes hijos, pero un poco de miedo, temor, es un viaje sin regreso, dejarla, no sé, a tus hermanos, al planeta, a los animalitos. La verdad, todo lo que has conocido por cambiar el hábitat en un 100% para nunca más volver. Exacto, ese es uno de los puntos importantes. Yo te digo que nosotros vamos a tener tres pruebas, una que es física, la cual ya pasamos a través de exámenes médicos cautivos. Después ahora las entrevistas personales que vamos a tener de aquí a fin de año, me imagino, vamos a tener también, nos van a revisar desde el punto de vista psicológico. Y yo desde el punto de vista psicológico me siento bastante maduro para tomar esta decisión. Yo no tengo ningún miedo en decir que, mira, me voy a ir y no voy a regresar nunca más. ¿Y a quién deja en la tierra, perdón, pelo? ¿A quién deja? ¿Acá tienes hijos? ¿Quiénes van a quedar acá como... Sí, que te diga tu hijo ya, ¿no? Sí, tengo un hijo, es la razón por la que estoy acá en este país viviendo. Tengo un hijo que ya está más o menos grande, tiene como 19 años. Y yo diría que uno de las personas que más me apoya es mi hijo, en el sentido de estar tan aproximado como yo con el proyecto. Y yo pienso que la juventud un poco mira más bien el futuro de la humanidad a un futuro a corto plazo. Y ellos se dan cuenta de que esto algún día va a suceder. Que a lo mejor en 100 años más viajes van a ser rutinarios, por así decirlo. Y de alguna forma hay que comenzar a abrir las puertas a la colonización humana en otras partes. Y si a nosotros nos quieren usar como poallas de experimentación, yo no tengo ningún problema. Yo ya he vivido tres cuartas partes de mi vida acá en la tierra. He experimentado diferentes cosas, diferentes sensaciones. No tengo ningún problema en el último techo de mi vida pasarlo lejos y decir que no voy a volver. No es motivo, yo creo que más o menos la curiosidad humana y el hecho de que si a uno lo llegan a elegir para este proyecto, un poco te vas a convertir como en un héroe, por así decirlo, ¿no? De los primeros seres humanos que abren las puertas a la colonización de otros planetas. Estamos hablando con... Yo estoy seguro... Disculpa, Yechua. Estamos hablando con Yechua para toda la gente que se está incorporando. Él es un chileno que vive en Israel, posible viajante o tripulante que se va en estos momentos a Marte. A colonizar Marte. Oye, el viaje es el 2024. Tú hoy día tienes como 53 años. Si estoy en lo correcto, corrígimelo, Yechua. Tú cuando viajes vas a tener 62 años. Sí, y bien conservado, fíjate. Bien conservado. No vemos, no vemos. Te estamos viendo en las imágenes. ¿Has pensado en todo eso, ya tus 62 años allá en Marte, quizá un poquito más cansado, quizá? Mira, te cuento, por ejemplo, parte de la articulación de las flautas que están en la estación espacial arriba dando vueltas. Ellos tienen alrededor de 55, 56 años. O sea, yo pienso que cualquier persona que esté físicamente, psicológicamente y mentalmente bien y preparada no tiene ningún problema. Mientras no uno no tenga algún tipo de enfermedad irreversible o ese tipo de cosas, ¿no? Oye, una pregunta. ¿Qué puedes llevar tú desde Chile a Marte si es que tienes algo, no sé, una botella de pisco, un indio pícaro de repente, un capítulo de súper bueno? Una empanada. Claro, ¿qué te gustaría llevar? Mira, a mí me preguntaron eso, ¿qué sería lo más típico chileno? Bueno, yo diría que lo más típico chileno voy a ser yo mismo, pero lo que les explicaba en un diario anterior, en una cita de un diario, yo les decía que, bueno, que lo más típico que puedo llevar es durante el viaje de ocho meses que va a durar el viaje de la Tierra a Marte, tratar de explicarle a mis compañeros de tripulación el significado y las derivaciones de la palabra huevón. O sea, yo creo que tengo ocho meses, tengo ocho meses para hacerles cátedras y déjalos bien huevones. Muy bien, huevón. Oye, perdón, una pura pregunta cortita. ¿Cómo son los exámenes médicos para ir a Marte? ¿Qué tenés que hacer? Mira, a mí me pidieron exámenes, obviamente exámenes de sangre, exámenes de la vista, exámenes del oído, exámenes del corazón, pruebas de corazón y todas esas cosas, electrocardiograma, etc. Y aparte una revisión general completa por el médico de cabecera. O sea, ellos nos enviaron a nosotros una carta con todo lo que ellos querían que hiciera modelo de exámenes médicos. Y eso tiene que ser firmado por el médico de familia, por así decirlo. Una vez que vayan a recibir todo, vamos a darlo de vuelta. Oye, de hecho, ¿cuándo te dan el ok final? ¿Cuándo te dicen ya? Usted va a ser uno de los 24 seleccionados. Mira, nosotros los 705 que quedamos en este momento estamos todos a la expectativa de que comiencen a enviarnos información sobre las entrevistas personales por región. Imagínate que son más de 100 países los que están en este momento, son más de 100 países que están incluidos. Por lo tanto, esto se va a dividir en diferentes regiones, en donde va a estar el doctor Norbert Kraft, que es el doctor, digamos, de la NASA, que nos va a hacer los exámenes finales. Y aparte, una entrevista personal para vernos que nosotros estamos mentalmente y psicológicamente aptos para hacer este tipo de viajes. Sin contar que seguramente irán a elegir una cantidad más grande de personas al principio para hacer algunas pruebas y que van a haber otras eliminaciones entre medio, que al final van a quedar creo que son 40 personas divididas en 10 grupos de a 4. Oye, y esto es una pregunta un poco light, en verdad. ¿Les pagan? Porque ¿cómo pagáis las cuentas si estáis en Marte, el teléfono? Esto es como un reality, un reality show acá en Chile, ¿eh? Sí, sí, mira, es súper simple. Es que en el momento en que a uno lo seleccionan para formar parte de la circulación, vamos a recibir sueldo. O sea, eso va a ser nuestro trabajo, nuestro entrenamiento. Obvio. Tiempo plátamo, es verdad. Obvio. Claro, claro. Ahora, todo lo que ha habido hasta ahora, los exámenes médicos, todo eso ha estado corrido a cuenta personal de cada uno de los titulantes. Y depende de cada país, porque el país que se paga la salud... Obvio. Exacto. Bueno, por último, te mandamos un bono de FONASA de acá, ¿ya? Oye, Yechua, te queremos agradecer, de verdad, le damos un fuerte aplauso desde acá. Cuando quédese eleccionado de los 24, ¿podemos volver a llamarte para que nos cuentes eso? Yo les prometo ser periodista y enviarles información a sus chicas sin ningún problema. Muchas gracias. Mándanos una postal de Marte sin que llegas a ir. Muchas gracias. Oye, gracias, Yechua Rosenblum, el único chileno que va y somos el medio oficial de Marte.